Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. El fenómeno migratorio lo hemos abordado profundamente en la ponencia de migraciones en proceso de concluir ya, conscientes de la dificultad que entraña por la transversalidad del mismo. Como esta moción propone, articular un espacio de encuentro y colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España, ciudades autónomas también parecería ilógico no estar de acuerdo. Si me permiten lo que carece de toda lógica y sentido común precisamente es lo contrario, es que no exista ya este espacio de colaboración entre las comunidades y ciudades autónomas con el Gobierno de España. No tiene ningún sentido. Hablo de colaboración en la gestión porque quiero dejar meridianamente claro que la competencia exclusiva en políticas migratorias del Gobierno de España es tal y como reza nuestra Constitución. Por tanto, ¿colaboración en la gestión? Sí, absolutamente. Ahora bien, ¿dará al Gobierno la cobertura perfecta para escaquearse de sus responsabilidades, como viene haciendo durante todo este tiempo, descargando en las comunidades autónomas y los ayuntamientos? Evidentemente no. Para este Gobierno no hay mejor invento que crear espacios de encuentro y de colaboración para abdicar de sus competencias, porque es lo que lleva haciendo el Gobierno de España en política migratoria desde julio del año 2018, en una dejación de funciones sin parangón en lo que a la política migratoria se refiere. No hay una hoja de ruta, como bien ha dicho la señoría Aedo, no hay una planificación tampoco y no hay una previsión de cara a poder adelantarnos mínimamente a los acontecimientos. La desidia del Gobierno en lo que a los flujos migratorios irregulares se refiere ha dado lugar a un abandono absoluto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que se han visto solos haciendo frente a un fenómeno que les ha sobrepasado en sus capacidades tanto competenciales, como hemos dicho, pero también asistenciales y presupuestarias. ¿Dónde estaba entonces el Gobierno de España, señorías socialistas? Tampoco tiene ningún sentido que el Gobierno crease un espacio para abordar el fenómeno, la famosa comisión delegada presidida por la vicepresidenta, la señora Calvo, y en cuanto tuvieron que pasar a la acción, la acción se tradujo en eliminar la comisión porque ya no era necesaria. Entonces yo le pregunto, señorías socialistas, ¿no es necesario abordar la llegada de inmigración irregular a nuestro país? 10.700 personas en lo que llevamos de año, un 44% más que en el mismo periodo del año anterior, sin contabilizar la avalancha que se produjo en Ceuta. ¿Tampoco es necesario ser previsores de cara al verano? ¿No es necesario para el Gobierno acudir al corazón de Europa para liderar el Pacto Europeo de Migración y asilo como frontera sur que somos? ¿Cuál ha sido la posición del Gobierno de España en este sentido? ¿No es importante para el Gobierno diseñar vías seguras y legales para convertir la migración en una verdadera oportunidad de desarrollo para el migrante, para los países de origen y también para nuestro país? No es importante y más necesario que nunca reforzar nuestra posición en la esfera internacional para restablecer las relaciones con nuestros principales socios y ampliar e intensificar los acuerdos bilaterales para el control de los flujos migratorios irregulares. ¿No es esto necesario e importante para el Gobierno, señorías socialistas? El presidente Casado hace más de un año le propuso un pacto de Estado en materia migratoria. ¿Era demasiado humilde para el sanchismo aceptar la mano tendida de la oposición, del principal partido de la oposición que alguna experiencia tenemos en Gobierno? Entonces ustedes dijeron que no, dijeron que no porque éramos inhumanos los del Partido Popular por criticar que se hacinasen inmigrantes en Arguineguín, como hacían ustedes, o en una plaza de toros en Melilla o por las calles de Ceuta, por defender la necesidad de respetar los plazos en la directiva de retorno de la Unión Europea y la ley de extranjería y también por defender los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla que ustedes aplican y ahora también ya defienden a pecho descubierto. En resumen, era demasiado pedir al sanchismo abandonar la soberbia por un bien común. Por cierto, es lo único que ustedes no han abandonado desde que están en el Gobierno, la soberbia, lo único que no han abandonado. Y finalizo, señora presidenta. Lo sucedido en Ceuta hace unos días, o lo que viene sucediendo desde hace tiempo en Melilla y en Canarias también, espero que como mínimo les haya aportado un aprendizaje. Y es que la cruda y la dura realidad supera hasta los relatos de la factoría del señor Redondo y del señor Sánchez. Supera los grandilocuentes discursos de falsa solidaridad, de la hipocresía de reñir la necesaria defensa de nuestras fronteras con la humanidad y de criminalizar precisamente a aquellos que la custodian. A nuestra fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que acaban sacándole a ustedes en la mayoría de las ocasiones de muchos apuros. Señorías del Partido Nacionalista Vasco, votaremos que sí a esta colaboración, que ya debería existir, como he defendido, y a ver si conseguimos entre todos, de una vez que el Gobierno deje de hacer oídos sordos, a las peticiones y demandas de las comunidades y ciudades autónomas en esta y otras muchas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, señorías.